Como les decía en el chat, pues es un gusto estar con ustedes compartiendo una tarde más con contenidos que nos son de utilidad a todos para poder ampliar lo que sabemos, contrastarlo, compararlo. Y cuando podemos dar un recorrido guiado en una zona arqueológica que tiene que ver con la montaña o cuando vamos a un carnaval, pues pensar un poquito más allá en qué tantos elementos podemos explicar de lo que pasa en los carnavales y a qué se refieren muchas veces las danzas. El día de hoy, más allá de un carnaval como tal que estamos nosotros hablando de esas fechas, esto que surge en las haciendas, sobre todo, de dar algunos días de asueto a los trabajadores antes del miércoles de ceniza. Y una vez, empezado el miércoles de ceniza, pues todo se arraya, con ayuno de sal, con ayuno sexual, estos 40 días de la cuaresma y después los días santos. Vamos a tener ahorita, por ejemplo, el viernes 8 de abril, el viernes de dolores, hemos hablado de eso, el domingo 10 es el domingo de ramos, luego ya viene el jueves, viernes santo, el sábado de gloria, domingo de resurrección, etc. Entonces, en esos días anteriores al miércoles de ceniza, que generalmente serán tres días, los trabajadores aprovechaban para organizar diferentes fiestas, celebraciones en las cuales, por un lado, pues aprovechan ese tiempo de asueto para divertirse, bailar, beber, pero también para adorar a sus antiguas deidades, ¿no? Y esto pasa en toda América. Y hay una burla del patrón español, donde, por ejemplo, en Morelos, en Tlayacapan, los chinelos se hacen una barbota así como de cono, es una clara burla, ¿no? No tienen ni se hacían la barba así, ¿no? Con crin de caballo, traen generalmente ojos verdes o azules, se ponen un gran tocado que parece una lámpara con flores, y la indumentaria, pues es como un camisón. En este caso usan el terciopelo negro para dar profundidad y bordado, pero se están burlando de esa pijama, de ese camisón, de esa ropa de dormir. El indígena no se ponía un camisón o una ropa de dormir y algo en la cabeza, ¿no? Sabres, el petate o te vas a una maca. Y hay muchísima información en todo esto, pero lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una fiesta que es previa al carnaval y que está resguardando algo más allá de lo que posteriormente se convirtió en esta celebración, que en muchos casos, pues es también un espectáculo turístico. Digo en muchos casos porque en algunos otros momentos les he hablado de esta diferencia en el folclor local que representa las costumbres de las personas, su identidad, su cultura gastronómica, sus tradiciones, su música, su danza, y que se puede traslapar totalmente a un folclor turístico donde ya no se está haciendo por tradición, se está haciendo para mostrarlo al turista. Es una línea muy delgada. Ambas cosas son válidas. Aquí no hay nada en contra de nadie. ¿Por qué? Porque yo no tengo la oportunidad de ir a una comunidad, ya que yo lloréme a ver la danza del venado, pero puedo ver un espectáculo con el ballet de Amalia Hernández dentro del Palacio de Bellas Artes. ¡Guau! ¡Qué padre, qué bonito que se acerque todo eso! O cuando se hacen, pues, desfiles, muestras gastronómicas, en fin. Pero sí tenemos que tener nosotros muy claro que no es lo mismo ese folclor. Como parte de la identidad de una comunidad, de un pueblo originario, una comunidad rural, no necesariamente perteneciente a uno de los 68 pueblos indígenas, y otra cosa es lo que se hace con esa intención, o que ya está inmerso, que ya las personas no pueden decidir sobre ello. El carnaval está tal fecha y el gobernador del estado dice que este año se va a hacer en este auditorio, o en este espacio abierto, o que en estas calles del malecón de Mazatlán, de aquí a acá, y hay toda una infraestructura que apoya ese servicio. Por eso les digo, no, no hay buenos ni malos, ni estamos criticando que está bien o que está mejor. Pero lo que vamos a ver hoy, que está relacionado con el carnaval, es algo previo, y es algo de la comunidad. Y es algo, en alguna ocasión, decidieron que se iba a hacer abajo, y no en el Cerro de la Luna, en el centro de Papalotla, Tlaxcala, y no en un lugar sagrado para el pueblo, que tiene pasamentos piramidales, que está orientado a la volcana Malinche, y que es un lugar de agradecimiento a la volcana, por el agua, los animales, los cultivos, y todo lo que les ha dado, y al cual acuden camadas de danzantes, de pueblos aledaños a esta volcana. ¿Qué es lo que pasa aquí? No estamos hablando de algo fácil, no es, nos invitan a bailar al Altepeilwit, ay, pues vamos, no, porque el Altepeilwit se va a celebrar entre el 12, el 12 de febrero. Atl es agua, en Nahuatl, Tepet es cerro, Ilwit es fiesta, la fiesta, el agua, el cerro, es una fiesta de agradecimiento, y el carnaval empieza luego, luego, unos cuantos días después. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué día cayó este año, el miércoles de ceniza? ¿Qué día fue? O búsquenlo por ahí, ¿cuándo fue miércoles de ceniza? No hay mucho tiempo de diferencia, y en una danza ensucias tu traje. La danza es una ofrenda, la danza desde el México prehispánico, y hay unos trabajos maravillosos de Patrick Johansson. Yo les decía, el domingo que hablamos acerca de esa balcóyot, que tuve esa gran fortuna de que el doctor Miguel León Portilla y Patrick Johansson fueran mis maestros, ¿no? En la UNAM. Fue el 2 de marzo, muchas gracias, María Teresa. Sí, el 2 de marzo, estamos hablando de dos, exactamente tres semanas. El traje se ensucia, se daña, de repente acaba el carnaval, y en esas fiestas, y el pulque, y lo que quieran, va a acabar todo polvoso, ya se le cayó una lentejuela, ya se dañó, hay que limpiarlo con mucho cuidado, ya se quedó el tocado en algún lado, se le cayó una pluma, y son trajes carísimos. Estamos hablando que el traje de un charro de papalotla, papalotla, digo, en datos que tenemos de años anteriores, pues cuesta entre unos 70 a 90 mil pesos, pero dependiendo lo que lleve, pues puede pasar los 100 mil. No es algo barato. La gente lo está haciendo por una ofrenda, para el cerro. Pero ahí están ocultas muchas cosas, y también llegan a hacer en sus comunidades lo que no pueden hacer directamente en el carnaval, o enfrente de todos esos turistas. Como el usar los fuetes y lastimarse. Tengo entendido que vieron ustedes algo de la danza del tecuani, que hay realmente un daño corporal. O sea, hay una ofrenda de sangre, no solo te estoy ofreciendo la danza. Bueno, pues hay cosas que pueden pasar de esa manera. De... Las danzas, los festejos, los ritos, todo esto les voy a recomendar muchísimo un libro de Patrick Johansson, que se editó por Conaculta. Les estoy mandando aquí la foto a Hugo. Que se llama Festejos, ritos propiciatorios y rituales prehispánicos. Estudio introductorio, selección y notas de Patrick Johansson. Ahí van a poder encontrar muchas cosas. Sí, esto es de su interés. No solo hay teatro, hay danza. Nos habla, además, de todas estas fiestas que se celebran en el año... México, en ese calendario de festividades que empieza con los antiguos nahuas, pues, con la fiesta de Atcahualo, Tlacachipehualistli. Viene todo, todo de cada una de las fiestas. Entonces, cómo está que se ofrenda, a qué Dios... Y es muy, muy dócil de leer el texto. Entonces, bueno, pues, ahí tienen que se baila, que se ofrenda, todo como una recomendación. Ahora bien, vamos a ver un par de videos muy rápidos. Antes de ponerles el PowerPoint y entrar en materia, quiero que tengan como muy presente esa danza. ¿Quiénes son los charros o huehues? Es porque esta figura aparece en muchas, muchas otras camadas de diferentes estados de la república, inclusive. Pero los huehues de Papalotla, la danza de la culebra en Papalotla, tiene registros en foto, en video, escritos de muchos años atrás. Bueno, estábamos hablando de que había un cronista local que fue el profesor Elías Muñoz Lara, que empezó a hacer pues un esfuerzo tremendo en el 2005. Incluso, bueno, nos tocó ver junto con mi compañero Noé Campos Campos, uno de mis mejores amigos. Noé, él es arqueólogo y también ha trabajado, hemos trabajado juntos, Papalotla. A Noé ya lo conocen algunos, les ha dado algunas sesiones. En un curso posterior, les hablaremos los dos juntos acerca de Malinalco, la pintura moral del convento que hay ahí y cómo ese atractivo pues ha repercutido de forma tan impactante en este lugar. Bueno, pues con Noé lo hemos entrevistado, bueno, él ya falleció, lo entrevistamos muchas veces, tenemos grabaciones con él, hoy en día es su hijo quien continúa con todo esto y también algunos danzantes que pues se han vuelto grandes amigos como Jonathan Muñoz Berruecos, que es la nana, una figura bien, bien importante y que aquí estamos hablando de que se conservan también danzas de puros hombres o danzas de hombres con mujeres porque antiguamente no era bien visto que la mujer bailara, se consideraba como exhibir a la mujer. Entonces los papeles de hombre y mujer los toman los hombres. Hoy en día pues con mayor apertura no se ve de esa manera y pues es parte también de los cambios. Entonces, habiendo explicado esta introducción de lo que vamos a hacer, pues les pongo fragmentos de dos videos y del lugar y todo. Uno es justo del Cerro de la Luna, otro es en una calle donde van a ver cómo se están dando esos flagelazos y ya entramos en materia. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Queda bien esta introducción? ¿Sí quedó claro qué vamos a hacer y todo? Sí. Muy bien. Voy a compartir entonces pantalla. Voy a cerrar mi audio también para que no se vicie el sonido. Pero aquí me quedo en video por cualquier cosa hacer señal de espérenme, espérenme porque luego se tarda en reconectar el audio. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias. 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 Bueno, pues es por ese tamaño tan pequeñito. Va a estar limitando, como ven en este mapa, al norte, al noroeste con Hidalgo, al oeste con el Estado de México. Esa zona es la región más pulquera de nuestro altiplano, es prácticamente los llanos de Apan. Esa tradición, todo eso hace que el norte comparta una cultura gastronómica con el pulque, con la barbacoa y con otras cosas, los gusanos de maguey. Pero hacia el sur y el este está rodeado por Puebla. Esa marca en rojo es Papalotla, limita con Puebla, muy cerca de Cholula. Está tan cerca que algo que nos ha impresionado mucho, al menos a Noé y a mí, es que Papalotla no tiene mercado municipal. O un mercado pues propiamente. Hay puestos a la orilla de la carretera, comercio informal, tiendas. No hay mercado. La gente va al mercado a Puebla. Eso es rarísimo, o sea, pueblo sin mercado. No, no lo puede uno creer. Bueno, pues sí, existe ese Papalotla que pues mucha gente trabaja, estudia y va al mercado en Puebla por esa cercanía. De lado derecho, bueno, tenemos ahí la iglesia de Papalotla. Y vamos a la siguiente. Ven cómo se ve ahí Tlaxcala. Es pequeñito, muy, muy pequeñito. Tlaxcala solamente tiene 4,016 kilómetros cuadrados. Y Papalotla tiene 23.41 kilómetros cuadrados. ¿Con qué lo podríamos comparar? Es tan chiquito como qué cosa. ¿Con qué se les ocurre que ustedes conozcan que podamos compararlo? A ver, tenemos algo en el chat. Vamos a ver. Ponteotihuacán con un estadio. Bueno, un estadio. No, no, este. La zona hotelera de Cancún. ¿Cuánto tiene la zona hotelera de Cancún? A ver, vamos a ver. 1,978 kilómetros. Bueno, es mucho más grande. Pero no, sí cuadrados como superficie de Cancún en general. Muchísimo más grande. Chichén, que tiene como 25. Ah, ese puede ser. Vamos a ver cuánto tiene. 25 kilómetros. 25 kilómetros. Excelente tu comparativo, Carmen. Muy bien. Para que vean de qué tamaño es. Eso es Papalotla. Menos de 25 kilómetros cuadrados. Bueno, pues en ese lugar, que ahí vemos cómo está rodeado por Puebla, justo en ese espacio, vamos a tener toda esta. Gracias, Carmen. Toda, toda esta parafernalia de fiesta impresionante. Ahora, hay muchas lagunas también ahí, esos cuerpos de agua. Recordemos que las lagunas también se asocian con lo femenino. La lluvia tiene esa actitud fecundante, es masculina, pero la laguna es femenina. Y ahí tienen a la volcana Malinche. Se alcanza a ver, después de los 3.000 metros, pues como ya no hay esa vegetación, ¿no? Que vamos a tener hasta donde llega y cómo se puede percibir. Esta volcana, pues está en el Valle Poblano Tlaxcalteca. Ese Valle Poblano Tlaxcalteca, donde están las zonas arqueológicas de Cacáxtla, de Xochitécate, va a estar flanqueado entonces por la Ixtaxigual y el Popocatépetl y la Matlalcueyec. Arriba, o siendo parte más bien del eje neovolcánico transversal, que es prácticamente esta línea geográfica que vamos a tener de Michoacán al sur de Veracruz, con las cumbres más altas del país, cumbres de más de 5.000 metros. Pico de Orizaba, pues 5.700, ¿no? Aproximadamente 5.286 Ixtaxigual, por ahí así de 5.400 el Popo. Entonces, bueno, pues es una zona que se refiere a una planicie en alto, más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, todo ello, y esos volcanes, esas cumbres, así se ven desde Papalotla en la noche. Es un referente visual todo el tiempo los volcanes. Obviamente las estructuras tienen una muy clara orientación a los volcanes. En la zona arqueológica de Xochitécate, por ejemplo, está hasta un basamento que le llaman basamento de los volcanes, porque está orientado hacia los tres, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener esa importancia. Ahora, el nombre es Náhuatl. Esto también es muy curioso, pero Tlaxcala, así de pequeñito, tiene cosas muy diferentes. El sur es más otomí. Esa región pulquera es otomí. Los náhuatl les pusieron ese nombre a los otomí, otomí, flechas, cazadores que llevan flechas. Este pueblo originario, bueno, tiene cosas impresionantes como los tenangos, como las tortillas ceremoniales de Comunforo en Guanajuato. Bueno, hay muchos emblemas. La muñeca Lele en Querétaro, más al norte. Pero el sur es Náhuatl. En Puebla tenemos Náhuatl. El glifotopónimo de Papalotla. Glifotopónimo es como le decimos a ese conjunto de signos que pueden ser, o de dibujos, que pueden ser pictogramas. pictogramas. Cuando vemos una pintura y la leemos como tal, como ahí, mariposa, pues leo Papalot, mariposa. Pictograma. Ideograma. Por ejemplo, yo veo como la huella o la marca de una pisada y veo un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, un pie. Pero yo no leo pie, 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 pie. Yo leo el camino. Eso sería un ideograma. Aquí no tenemos ideograma. Lo que tengo abajo de la mariposa, ¿qué es? ¿De qué tiene cara? ¿Qué hay abajo de la mariposa? Abajo del cuerpo amarillo de la mariposa. ¿Alguien sabe? Unos dientes. Sí, son unos dientes. La palabra plantly, dientes, se refiere a muchos. Entonces, tres montañas, pues parecen tres montañas, pero son dientes, son dientes, Carmen. La palabra plantly, plantly, lo estoy poniendo en el chat, es dientes. Al náhuatl siempre le vamos a quitar el sufijo para aglutinarlo. Entonces, se queda en plant, ¿no? Plantlán significa mucho. Por ejemplo, estoy poniendo en el chat para todos la palabra mazatl, que es venado. Si yo digo mazatlán, donde abundan los venados. Entonces, papalotla, pues es el lugar donde abundan las mariposas. A veces lugar lo tenemos con la palabra ko o go, como en Xochimilco. Es un muy buen ejemplo. Lo voy a poner rápido, digo, es para entender un poquito los nombres. Ahorita me voy al tema central, pero me parece importante. Si yo tengo la palabra Xochimilco, tengo que separar lo siguiente. Xochit, que es flor, mili, que es milpa, y ko, que es lugar. Entonces, a Xochit le quito el sufijo il, me queda Xochimilco. A mili le quito el sufijo li, Xochimilco, y luego le pongo el ko, lugar de las milpas de flores. Así es el náhuatl, vamos a ir aglutinando las palabras. Entonces, aquí es muy sencillo porque, bueno, papalot perdería, papalot mariposa perdería el sufijo TL. Miren, lo voy a poner aquí, papalot, ajá, y tlan, se aglutinan así, lugar de la milpa de flores. Sí, José, gracias, José Jesús, por ponerlo ahí para todos, lugar de la milpa de flores. Entonces, ese símbolo lo tenemos ahí, muy, muy claro. Quetzalcóatl, ay, bueno, Paulino, esa está bien sencilla, pero no tanto. Quetzal no solamente es el ave, Quetzal es lo precioso. Por ejemplo, el, el noble, el hijo del Tlatuani, que en términos occidentales nosotros llamaríamos príncipe, es el Quetzalpili, el hijo Quetzal, el hijo divino. ¿Ok? Coac son, es serpiente. Coac y Quetzal se ha puesto como serpiente emplumada o, bueno, es que yo no estoy al 100% de acuerdo con la traducción porque puede prestarse a muchas cosas. Muchos de ustedes están en el sureste y les ha tocado ver en vivo un Quetzal. Es increíble. Es, es maravilloso. La cola del Quetzal. Parece una culebra. ¿Cómo se ve? Un Quetzal volando en el cielo. Es increíble. Entonces, esa cola tiene la forma de serpiente. El Quetzal es el ave más sagrada que, que hay en el mundo prehispánico. Entonces, es como una serpiente con plumas. Pero así, como hablamos de serpiente emplumada, pues también podría ser un Quetzal con cola de serpiente. La palabra coac, de ahí deriva la palabra coate. La serpiente tiene la lengua bífida. Ajá. Mi coate, el que se llama igual que yo, mi coac, también mi gemelo, Xolot y Quetzalcoat son gemelos, viene por esa asociación de la lengua de la serpiente. Entonces, hablamos de una lengua que es maravillosa, que tiene muchos simbolismos, que es muy metafórica. Y no debemos de cerrarnos a un solo significado. Me perdí. ¿Qué es Tlán, Carmen? Tlán es muchos. ¿Tlán? Muchos. Mazatlán, mazatlán, muchos venados. Papalot, mariposa, donde abundan, donde hay muchas mariposas. A ver, perdón, me regreso aquí al chat. Qué bueno, eh, que me pregunten todo lo que quieran. Si algo lo sé, padrísimo. Si no lo sé, pues con toda honestidad les digo, no lo sé, o vemos quién lo sabe. He escuchado esa traducción de Quetzal, bonito, hermoso, coate, serpiente y atl. Agua. Sí, está muy asociado a, bueno, les decía ahí, de Quetzalcóatl y Xolot son los gemelos, porque tiene que ver con esa lengua. Y les iba a decir ahí otro metafórico, bueno, ahorita se me fue, pero ya me llegará. Vamos a ver varias palabras ahí con los huehues y demás, ¿no? Bueno, Tlaxcala, Tlaxcali, Calicasa, Tlax tiene que ver con el lugar donde se hacen las, las tortillas. Nombre en náhuatl. Estaba explicando todo esto porque Papalotla está al sur, pegado a Puebla, y la tradición es entonces náhuatl, no otomí. Pero la parte norte sí es más otomí. Hasta aquí voy bien, me regreso a algo. Parece que vamos bien. Si no, ustedes me interrumpen, pongan en el chat, lo que gusten o abran micrófono. Los dientes, es eso, Tlaxcali. Tenemos muchos dientes. A ver, vamos a ver aquí, lo voy a repetir. Tenemos en los glifos, voy a ponerlo aquí como dos números, digo dos puntos, ideogramas. Pictogramas y fonogramas. Pictogramas. Pictogramas, voy a regresar la imagen. Pictograma es cuando yo veo una imagen y la leo tal cual. Por ejemplo, aquí un pictograma sería la mariposa. Voy a ir poniendo para que no haya duda. Un pictograma en el glifo topónimo de Papalotla es la mariposa. Yo veo una mariposa y leo mariposa que en náhuatl se dice papalot. Papalot. Ideograma. Me da una idea. No se lee exactamente lo que se ve. Yo les daba el ejemplo de los pies. Si quieren, ahorita esperemos, me supera puro. Y terminando, si quieren, y nos da tiempo, les abro un archivo de puros glifos topónimos y vemos algunos ideogramas. Finalmente, fonograma. Son glifos que se leen. Tienen una fonética. Son glifos que se leen. Tienen una fonética. Tomo los dientes que significan muchos y se pronuncian en conjunto. En conjunto, en conjunto me refiero a boca y dientes, como plan Kli. Al quitar el sufijo Kli queda plan. Náhuatl es una lengua aglutinante, es decir, que junta o aglutina palabras. Y para ello se quitan los sufijos y se van uniendo. A ver, compañeros, espero que haya quedado esto claro. Si no, díganme, ¿se perdieron en alguna cosa? Excelente, maestra. Excelente. Muchas gracias por esa explicación. No, al contrario, José, Jesús. Bueno, no sé cómo. Le dicen José, Jesús, junto, Pepe, no sé. Jesús, Jesús. Jesús. Ok, gracias, Jesús. Yo encantado lo que les pueda compartir. Porque, miren, se trata de que lo que compartamos en estos espacios lo podamos traslapar a más cosas, a más lugares y entender de dónde vienen esos significados. Así que, con todo gusto, si hay duda con otra palabra en agua, les voy explicando lo que pueda. Y te repito, nos apuramos y al final, si quieren, les pongo algo de los glifos. Veamos cómo se, cómo se, este, se pueden leer algunos otros, ¿ah? Pero ahorita vamos a apurarnos con el tema. Entonces, en este lugar llamado Papalotla, el norte es pulquero y el sur es molero. Pero, ¿qué creen? Como todo lugar va a defender lo propio. Bueno, el mole de Tlaxcala pica y no tiene chocolate. El mole de Puebla tiene chocolate y no es tan picoso. Esto, pues, qué bueno que lo tengan y que tengan esa diferencia. El mole con guajolote es un emblema, ¿no? De Papalotla. Pero vemos ahí esa necesidad de defender la identidad. Y esa identidad con los huevos, que es parte de nuestro tema de hoy, del Altepe Irui, va a estar, no tiene ni idea a qué grado peleada, reforzada, en fin. Miren, ahí en ese kiosquito, la parte de abajo que están ustedes viendo, con el antiguo cronista, con el señor Elías Muñoz Lara, se pusieron ahí, se hizo un museito chiquito, la población donó piezas arqueológicas, donaron unos cuadritos, en fin. Dejaron un cachito para poder vender paletas por la ventana, generar ingresos, bueno. Hacen unos esfuerzos tremendos. Y, bueno, pues, aquí tenemos justo ese Altepe Irui, que es otra palabra, pues, que vamos a tener en náhuatl. El Altepe Irui se celebra antes del carnaval, cuando el padre Bernardino de Sabún dice que comenzaba el año entre los antiguos nahuas, el 2 de febrero. Pero recuerden que se manejaba todavía, cuando Bernardino de Sabún, en el siglo XVI, se manejaba todavía un calendario anterior, un calendario juliano. Y cuando el papá es Alfonso, no me acuerdo si es 12, en este momento, ahorita le checo el dato, manda a hacer esta corrección del calendario, porque ya no coincidían las fechas de las temporadas, se da cuenta que hay días de error acumulados. Entonces, se le añaden 10 días a todo. No sería el 2 de febrero. En realidad, sería el 12. Pero el 2 de febrero nosotros ya lo tenemos muy marcado por la Iglesia Católica con el Día de la Candelaria. Igual el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Si hacemos ese ajuste, sería el 22. Pero esto se vuelve un caos. Entonces, se quedan esas fechas así. Si de por sí ya ven con el 15 de septiembre, que era el 16, pero se pasó al 15 porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz. Bueno, tenemos ahí cosas que no son ahorita el objetivo de esta charla. Pero, ¿qué pasa? Que sí es el objetivo que, iniciando el año, es la fiesta de Atcahual. La primera fiesta del calendario ritual. Y que esa fiesta de Atcahualo se va a dedicar a los tlaloques. A esos diosesitos del agua. Decimos mucho también febrero loco y marzo otro poco. Porque febrero de repente hace frío, calor, te llueve, un aironazo. Y marzo pasa lo mismo. O sea, te está avisando que vienen las lluvias, pero te doy poquita agua. Y, ¿qué pasa con esta celebración? ¿La diapositiva es otra festividad? No, es el Altepeilwit. Es el Altepeilwit. Atcahualo Tenshi es la fiesta que hacen el 2 de febrero o el 12. La hacen en febrero. Y el carnaval es después del miércoles de ceniza. Perdón, los días anteriores al miércoles de ceniza que ya veíamos, nos había ayudado aquí una compañera a poner cuando era el miércoles de ceniza. No se me pierdan. Creo que estaba en el chat anterior y la perdí yo, pero era creo que 3 de marzo, ¿no? 2 de marzo, ¿no? 2, 3 de marzo. El caso es que hay menos de 3 semanas de separación entre el Altepeilwit y el carnaval. Marcela, ya te perdiste, ¿en qué te perdiste? En Papalotla, Tlaxcala, se celebran, se celebra una fiesta llamada Altepeilwit, que es para agradecer a la montaña, el agua, los animales, la vegetación, las rocas y todo lo que les da. Ok, el Altepeilwit se celebra entre el 2 o el 12 de febrero. Son las fechas en que el fraile Bernardino de Sagún establece que iniciaba el año entre los antiguos nahuas. 2 de marzo fue miércoles de ceniza. Muchas gracias. Esto solo, el Altepeilwit solo se celebra en Papalotla. Días antes del miércoles de ceniza, se celebra el carnaval en toda América y hasta en otros lugares, ¿no? Del mundo. Porque empezada la cuaresma, los 40 días del miércoles de ceniza en adelante, ya no hay carnaval. Claro, sabemos que en México ya pasó el miércoles de ceniza y el carnaval se extendió porque era jueves o viernes o... Pero respetando el calendario católico o litúrgico, empezado el miércoles de ceniza, ya no habría carnaval. Yo explicaba desde el inicio de mi presentación que este tema lo elegimos porque en Papalotla, Tlaxcala, se hace la fiesta de agradecimiento y pedimento a la montaña con las mismitas danzas que se presentan en el carnaval. Pero el altepeilwit es local, se hace en un sitio sagrado y conserva elementos prehispánicos. Y el carnaval tiene un folclor más turístico y no siempre vamos a tener estas manifestaciones de entrada. El altepeilwit en febrero, entre el 2 y el 12, a veces lo ponen el 5 porque cayó sábado, pero es al inicio del año. El altepeilwit se hace en un lugar sagrado, el Cerro de la Luna. Tiene basamentos prehispánicos y está en las faldas de la volcana Matlalcueño. El carnaval se puede realizar en el centro de Tlaxcala, en un teatro, en otro escenario. No estoy en el sitio sagrado ni viendo a la montaña. Y es algo con un folclor más turístico. Que les decía que no está mal. Pero que es muy diferente cuando algo, una población, lo hace como parte de su cultura y de sus tradiciones, que cuando lo hace por diversión, por turismo, por negocio, por lo que quieran. O por llevar su cultura a otro lado. También eso y también es muy bonito. Pero cuando algo se saca de ese contexto, de ese espacio, las cosas cambian. Entonces, altepeilwit es la fiesta que se hace en febrero en Papalotla, coincidiendo con el inicio del año. Que de acuerdo con el fraile Bernardino de Sagún, comenzaba ahí con la fiesta de Atcahualo a los dioses de la lluvia. Atcahualo significa lo siguiente. Prácticamente Atl, perdón, altepeilwit. Altepeilwit. Atl, lo voy a poner en el chat para que no se me pierdan. Atl, agua. Luego, Tepet. Cerro. Irwit. Fiesta. Marcela, sí, sí te logré ya contextualizar en dónde estamos. Sí. Ustedes díganme, sientan toda la confianza de decirme, sí, te entendí, no te entendí, vamos de nuevo. O aguánteme, avanzar en las diapositivas. Gracias, Marcela. ¿Qué es Atl, Cahualo? Atcahualo es el primer mes del año mexica. Vamos a tener nosotros 18 meses de 20 días. Nos da 360 más los cinco días de Montenegro. El primero de ellos es Atcahualo, que Atl viene de agua. Carmen Laisol, yo no encendí nada. En serio, Carmen, no me espante. Ya no sé si es Totorreo o si es en serio. ¿Por qué se consideraría la montaña como el lugar sagrado? Víctor Santos. A ver, ahí vamos. Voy a avanzar unas cuantas diapositivas, porque saben que a lo mejor con esas imágenes queda más claro. Y ahorita me voy a regresar a todas, todas las preguntas. No, 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 Carmen, no, no, no es burla. No, no, gracias por decírmelo, porque sabes que si no, yo me sigo pensando que van entendiendo todo y no me gusta que nadie se quede con dudas. Entonces, no, no, no. Ahorita, ahorita lo vamos a entender mejor. Déjenme avanzar unas cuantas diapositivas, les explico toda la montaña y todo lo demás. A ver. Aquí tenemos una, incluso una imagen de ese Altepeilwich, que, bueno, de ese gran cartel que se hace. Y vean ustedes cómo dice. La magia del carnaval comienza en Patpalotla. No es el carnaval, es la fiesta Altepeilwich. Abajo en Grandote, Altepeilwich 2016, fiesta de pedimento de agua al dios del cerro. Abajo vamos a ver que participan muchos pueblos, muchas camadas. Voy a poner el zoom para verlo. Las divas de San Jorge Tezoquipa. Los catrines de Amajac. Bueno, llegan otros huehues de Totolac. Los cuchillos de Terrenate. Los charros de Papalotla. Los guerreros tlaxcaltecas de Yauquemecan. Y otra danza que son los casamenteros de Papalotla. En este año participaron esas camadas. Camadas es ese grupo de danza. ¿Por qué se les llama? Perdón, ¿por qué van ahí? Porque todos ellos son pueblos que viven alrededor de la volcana Matlalcuelle que tenemos aquí en pantalla. Y todos ellos le van a agradecer a la Matlalcuelle lo que han recibido. Entonces, esta danza tiene profundas raíces prehispánicas y en el Altepeilhuic pues no es tan turístico. En realidad es turismo local. De esos mismos pueblos, las familias de los danzantes que les van a tomar fotos. Muy pocas personas. Y eso es local. Es un folclor auténtico. Un folclor local porque van a ofrendar su danza. Les decía que esto no es fácil. Los trajes son caros. Los trajes se ensucian. El Altepeilhuic inicia con una ofrenda donde llevan calabazas y otros frutos de estos lugares. Y luego se presentan todas esas danzas como espectáculo divertido también para todos. Pero siempre, en todo momento, está dirigido a la montaña. Y está en un lugar donde tenemos un cerro, perdón, una zona arqueológica que no está explorada. Que la reportó Ángel García Cuc, este gran arqueólogo en los años 60. Y que sigue siendo un lugar de gran culto para el pueblo. Después de eso, que es ese folclor puro, viene entonces el carnaval. Los charros se presentan también en el carnaval. Pero primero, le dan gracias a la montaña. Si ustedes se dan cuenta, estas danzas que a veces vemos solo como carnaval, tienen profundas raíces prehispánicas y están agradeciendo la comida, la cosecha y todo lo recibido. ¿Se puede comparar con las ventanas como cuando se llevan los granos de maíz en febrero a ofrendar como en Veracruz? Sí, porque se siguen ofrendando como las primicias de la cosecha. O sea, estoy agradeciendo y estoy pidiendo que también este año tenga agua, tenga lluvia. Ahora, ¿por qué? Perdón, ventanas, veintenas. Veintenas, veintenas. A ver. Las veintenas son estas fiestas de 20 días. Y ahí, o sea, lo entendí, pero leí ventanas. Son las veintenas porque cada mes tiene 20 días. De esos 18 meses, 6 están dedicados a los dioses del agua. Pues sin agua no vives. Incluso en octubre sería el Pepeilwit, la fiesta de los cerros, donde se le suben ofrendas a los montes. Y luego, ¿por qué a los montes? Tenía una pregunta por aquí que decía Víctor Santos. ¿Por qué se consideraría la montaña como el lugar sagrado? Visualmente, la montaña es un punto referente, es una hierofanía, es un elemento natural que te va a dar muchas cosas para vivir. Se consideran las montañas que tienen lagos, incluso lagos cráter, ¿no? Como el volcán de Toluca, como la misma Isaxigual, que esos lagos conectan con el mar. Se tiene esa idea de que los lagos de las montañas llegan al mar. Claro que no, pero, bueno, ahí se nota que sí, pero no las montañas. Pero es esa asociación con lo más grande que hay. Una montaña, al elevarse el territorio metros y metros, cambian los grados de temperatura. Entonces, cambia el tipo de vegetación. No voy a tener pinos y oyameles en Cancún, pero tampoco voy a tener mangos arriba de una altitud o con un clima como el de Tlaxcala, ¿no? Entonces, la montaña te va a dar diferentes animales, diferentes rocas. Puede tener minas de muchos tipos que también te van a ayudar a la construcción. Hay muchos pozos de los que se sacan. Por ejemplo, en Papalotla son muy famosas las cebollitas cambray, que se riegan con agua de pozo. Bueno, te va a dar muchas cosas. Entonces, la montaña es ese referente tan sagrado que sabemos inclusive que los antiguos nahuas recreaban las montañas o los cerros como de forma más pequeña para adorarlos, para pedirles. Bueno, también la nieve, todo, todo lo que se va a traer. Por eso, el alte Peiruit se hace a la montaña. Nos dice Arturo Morales, y en los montes cae más lluvia. Sí, Arturo, tienes toda la razón. Esas grandes elevaciones, toda esa vegetación de alta montaña va a atrapar humedad. Es humedad, se quita por los árboles, por sus raíces. Bueno, vamos a tener una serie de arroyos. Las montañas no las vemos lisas, vemos unas hendiduras que se llaman abanicos aluviales. Van a conducir esa agua, nos van a formar arroyos. Esos arroyos van a unirse o a formar ríos. Vamos a tener ojitos de agua, manantiales someros. Y como en las montañas se van a aglutinar las nubes atrapadas por esos mismos árboles en muchas ocasiones, que agarran esa humedad, vamos a ver imágenes sobre las montañas con nubes ennegrecidas. Cuando vemos las nubes negras, va a llover. ¿Y qué es lo que precede la lluvia? De hecho, voy a explicar eso más adelante, Arturo, con los mismos huevos. Cuando cae el rayo, truena el rayo y viene la lluvia. Los huevos de Papalotla, me hizo favor Hugo de compartirles los videos en los que solucionábamos el programa técnico, se dieron cuenta de cómo blanden estos fuetes para que suenen como el rayo. El charro es el señor del monte y el señor del monte es Tlaloc. Los charros están representando a los señores del monte y están pidiendo lluvia. Los rayos están mandando rayos. Les decía, febrero cae muy poquita agua en el altiplano, marzo de repente un poquito más. Pero eso solo está avisando que somos pueblos agrícolas, que tenemos que limpiar el terreno, barbechar, aflojar la tierra, meter la yunta, aflojar la tierra, para que empezando las lluvias se puedan sembrar las semillas. Por una asociación con el catolicismo, esto se hace en muchos lugares tradicionalmente el 3 de mayo, ese día de la Santa Cruz. Pero bueno, a veces se nos adelantan las lluvias, ¿no? Ya con todo el cambio climático. Pero es eso, el Altepeilhuic son las danzas que los pueblos cercanos a la Malinche le ofrecen a la Vulcana para darle las gracias por toda la cosecha y pedirle que este año también se las dé. Ahorita vamos a ver otras imágenes donde, por ejemplo, los Catrines de Amahá, es una cosa también muy linda, ellos lo que hacen es que llevan paraguas. O sea, danzan con paraguas como si ya estuviera lloviendo. Esta relación del pueblo con la montaña es muy, muy fuerte. En Papalotla había mucha adoración a la montaña. Los frailes hicieron aparecer un Cristo negro en la montaña para que la gente lo bajara, lo pusiera en lo que hoy es la parroquia de San Francisco, Papalotla, y lo adorara. Pero las personas jamás dejaron de subir a la montaña. Ni de subir al Cerro de la Luna, ni de agradecerle a la montaña. Bueno, hay un sincretismo religioso, sí. Hay veces que se empalman las festividades, sí. A mí me tocó eso, fue impresionante, fue la locura, porque cambian el día. Entonces, por un lado, tenías dentro de la iglesia de San Francisco, Papalotla, un 2 de febrero, las ofrendas que la gente le lleva al Cristo y al niño Dios. Y también le estaban llevando calabazas y loquillas. Y por otro lado, el Altepeil, güey, donde se está agradeciendo a la montaña. Entonces, la escala conserva muchísimos cultos de reminiscencia prehispánica. Ahorita vamos a analizar más danzas y más de estas cosas. A ver, permítanme subir, tengo aquí un comentario, ahí voy. Sigue Arturo Morales. San Miguel de Allende está fundando en el Monte Queuma aguas termales de manantiales y tiene fiestas 2 y 12 de febrero. Excelente dato, Arturo, gracias. El 8 de marzo, 3 de mayo, 15 de mayo. Ah, sí, aquí igual, igual vas a tener San Isidro Labrador y sacan al santo en una yunta. 21 de junio, la petición de lluvias. Sí, sí, sí. Hay muchísimos comparativos que, por ejemplo, vamos a encontrar que los que tienen que ver con estas fechas de febrero entre el 2 y el 12 es por el inicio del año. Bueno, las demás ya es por las temporadas de lluvias, ¿no? Me quedé pensando, hay una imagen del Códice Durán, donde la fiesta de los cerros, el Altepey y el Huich, tiene, es un monte que parece ser el Popocatépetl. Hay una culebra enorme y rodeada de nubes negras. Esa es la iconografía. O sea, las nubes en el cerro. La serpiente tiene que ver con el rayo, porque el rayo tiene forma de serpiente. Penetra en la tierra. Tiene esa actitud fecundante. El rayo, la serpiente, la lluvia. Está muy relacionado con Tlaloc. Recuerden que Tlaloc tiene estas antiojeras, donde muchas veces son dos serpientes que se unen. Hasta aquí vamos bien, con toda confianza. Díganme, a ver, me regreso por acá con Carmen. Carmen, ¿sí me vas ya captando más estos datos, la fiesta, lo que estamos analizando? Sí, ya, ya me quedo. Muchas gracias. No, al contrario, tú dime donde algo se atore, porque a lo mejor tú sí me dices y otros están atorados y no me dices. Entonces, ayúdame, Carmen. Si algo más dices, ¡ah, otra vez un alto ahí! ¿Qué pasó? Tú dime. No, no, va bien, va bien. Hasta ahí va bien. Gracias. Gracias. Excelente. A ver, vamos a ver. ¿Todo bien, Paulino? ¿Cómo estás, Paulino? Gracias. Arqueóloga, buenas tardes. Díganme, adelante. Bueno, yo nada más quiero comentar que yo vi la danza en Tlaxcala, en un congreso de turismo. Ajá. Y la verdad, yo ya sabía que ellos cuando aventaban como esa especie de cuerdas o chicotes, yo veía esos rayos. O sea, yo ya sabía que estaban haciendo alusión a los rayos para la lluvia sin que me explicaran la danza. Y quien no ha vivido esa danza, yo se los recomiendo porque se le enchina a uno la piel. Ay, sí. No, sí. Y más cuando oíes el tronido, ¿vieron ese segundo video donde les decomisaron a diferentes cuerdas porque adentro traían cadenas de bicicleta y demás? ¡Qué terrible! Sí, sí, sí. Entonces, sí, la verdad, a mí es una de las danzas que me ha encantado y gracias por presentárnosla. No, gracias a ti por estar presente en esta sesión. Miren, cada uno de los pueblos que se van a presentar nos está diciendo algo. Me voy a ir al Zoom para que puedan ver mejor las fotos. Por ejemplo, de Terrenate están los cuchillos de Terrenate. Se amarran cuchillos en las botas, traen cuchillos, pero aparte usan cuchillos porque a la hora de juntar o tallar un cuchillo contra otro, también hay como el sonido del rayo, como emular la chispa y el rayo. Y bueno, lo que les decía, vemos hombres vestidos de mujer por esta tradición. Y en carnaval ya saben que la máscara es como ese misticismo, como ese ocultar, como ese tener la libertad de hacer bailar, etc. Entonces, bueno, ellos son los cuchillos de Terrenate. Aquí están los catrines de Amahak. Vean cómo traen su paraguas. No está lloviendo. Hay paraguas aquí atrás en la gente. Fíjense muy bien en esas gradas porque voy a hacer alusión a ello, pero es para el sol. Entonces, los catrines bailan con sombrillas, como si ya estuviera lloviendo. Los chivarrudos, son divinos los chivarrudos. Todas las pieles de los animales como perneras o chaparreras que te protegen para montar a caballo y andar en el monte. Y pues esas pieles también están relacionadas con los mismos animales del monte. Igual están agradeciendo eso, los animales. Y bueno, esto ya es de forma más contemporánea, pero también llegan a sacar sombrillas o bailar con otros danzantes. Las divas de San Jorge te soquipan. Aquí lo alcanzan a ver el título, que son hombres vestidos de mujer que hacen una danza muy simpática, muy amena, donde además se burlan como de cierta vanidad y están aquí con el celular y las uñas, el peinado. Y bueno, hacen cada cosa, es parte de esa diversión, pero no deja de ser algo también relacionado con que te vengo a ofrecer mi danza. O sea, te ofrezco esa diversión como ofrenda, como lo que tú quieras, pero vengo a bailarla en la montaña. Ahora, ahí está el TPI, donde desafortunadamente esa zona que no se ha explorado, está esa denuncia desde cuando ya ha tenido muchos problemas y luego con pandemia, pues todo también más detenido, pero ya están las denuncias hechas. Es el famoso Mestepel, Mestli, Luna, le quito el Tli, Tepet, Cerro, Cerro de la Luna, tiene diferentes pasamentos arqueológicos. Ahí están viendo una pirámide que no ha sido explorada. El gran problema es que la han agarrado como gradas para alcanzar a ver el TPI, y bueno, pues ya sé que no está bien, me ha tocado ser partícipe. He hasta ayudado como maestra de ceremonias en algunos casos, presentar alguna cosita que les hace falta con todo gusto cuando me han pedido ayuda. Ahí estoy y yo misma les explico, les digo que se bajen y todas las autoridades lo hacen, pero basta con que algo sea prohibido para que sea atractivo. Están dañando mucho las zonas. Tenshi nos dice, en San Miguel de Allende tenemos las marotas, disfraz travesti, en las celebraciones del file de los locos. Sí, es algo también muy simpático y como que no puede faltar en el carnaval, ya es parte también de... Sí, es muy chusco, totalmente, las divas igual y luego si estás en primera fila, pues se acercan a los jóvenes o a los señores que están en primera fila, les hacen también cada movimiento y cada cosa, todo el mundo se ríe. Y pobre del que jalen y lo pongan en medio porque hasta pasan encima de él como en la foto que veíamos, ¿no? Pero si tú vas al carnaval, sabes que eres parte y si estás hasta adelante, bueno, es parte de eso. Nada más que ellos traen... Bueno, las divas no traen máscara, los demás sí. Bueno, en el Cerro de la Luna no solo está ese basamento, ahí pueden ver cómo queda atrás de las bocinas. Como aquí, obviamente en la primera foto ya se llevaron un buen pedazo, cómo están ahí los árboles crecidos, cómo está la gente. Sí, pues eso no está para nada padre, pero no es el tema justo, sino el tema es contextualizar que el Altepeiruit se realice en un lugar sagrado y que es antes del carnaval. Y eso le da otra connotación. Pozos de saqueo, sí. Miren, ahí tienen uno de cerca, hasta como basurero. En la segunda fotografía pueden ver ustedes que está el pozo de saqueo y que están las gradas y está empezando a llegar la gente. Voy a usar el zoom. Incluso aquí hay un letrerote, ¿no? De esto es propiedad privada. Aquí están las gradas. Lo primero en la mañanita es la danza de guerreros tascaltecas. Pero la realidad es que la mayoría de la gente llega mucho después, cuando está la diversión. Cuando tú llegas desde temprano, ves todavía más puro ese sentimiento de agradecimiento. Ahora, esa danza de guerreros tlaxcaltecas siempre es la danza que va a abrir. Van las ofrendas, como las ven aquí en el piso, y de fondo alcanzan a ver el volcán. Vean aquí las gradas vacías a la izquierda. Eso no importa, o sea, se empieza con ello. Digo, vacías sí hay algunas personas, no estoy sacando todas las gradas, obviamente. Pero es distinto y es algo que es parte también ya de esa tradición. ¿Quiénes cierran? Los charros. Los charros de Papalota. ¿Vamos bien? No hay respuesta. Ni sí, ni no. Todo bien, maestra. Todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Gracias. Miren, aquí está Noé con los guerreros tlaxcaltecas. Claro, esta foto es de hace ya cinco años, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22. Aquí está con dos guerreros. Ya lo ubican porque nos ha dado alguna conferencia. Y fíjense muy bien del lado izquierdo cómo tenemos, a ver, voy al zoom. Fieles de animales, pétalos de flores, muchas flores de montaña, copal, semillas, calabazas, chilacayotes. Nos está agradeciendo. Voy al chat. Todo bien, gracias. Analiza. Ay, no, 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 que no empiece. Este es en 2019. Claro, ahí no se había terminado de poner la ofrenda. Tenemos el olín. Se usó tierra, semillas, flores, el olín, movimiento. Atrás está el volcán. Ahí hay un arqueólogo muy querido. ¿Ya viste quién es, Hugo? Querido maestro. Ay, ay, tu director de tesis se me fue ahorita el nombre. Pancho Rivas Castro. Pancho Rivas Castro, exacto. Ay, sí, lástima que ya no está con nosotros. Bueno, pues con él también estuvimos. Ahí está Noé, ahí está Panchito Rivas haciendo investigación en este lugar. Y con él hicimos recorrido de superficie atrás de ese basamento que ven. Y si ustedes se dan cuenta, hay un montón de estructuras. O sea, no es una. Son varias las que hay. Ahí andamos con él. Bueno, volvemos aquí a los guerreros tlaxcaltecas. Del lado derecho en las gradas, pues vemos más personas. Hacia atrás una casa que se construyó en esos terrenos. Y se hizo una cancha de fútbol. Bueno, pero por más cosas que se hacen aquí. La gente reclama el Cerro de la Luna por el Altepeilwi. Porque está en las faldas. Aquí está la volcana. Y ahí se ha hecho esto como agradecimiento. Los tambores también son muy importantes. Sabemos, ¿no? Hablábamos en la conferencia de Zahualcóyotl. ¿Se acuerdan? De cuando escondieron en un tambor de guerra. En un tambor de madera en Zahualcóyotl. Pues bueno, ahí vemos los tamaños. Y por supuesto que debió haber más grandes. Los tocados, las plumas. ¿Cuánto no cuestan esas plumas? Con los charros, bueno. Los trajes son de verdad carísimos. Ahí hay otro acercamiento. Después viene la boda. Hacen una boda tradicional como parte de... Toda esa broma. Ah, y aquí vemos que en 2016 se les ocurrió hacer la boda de Kate con el Chapo. Y teníamos entre los danzantes, vean esta imagen de abajo en medio, a los niños sicarios. Yo sé que no está bien y que no está padre. Pero es una realidad. Y te reflejan los carnavales. Entonces, ¿qué es lo que está en la mente del pueblo? En la mente de las personas. Vemos que ahí están regalando pulque. En esa ocasión nos aventaron a todos bolsitas de dulces, de galletas, algodones con azúcar. Y te regalaban el pulque. O sea, como representando la boda. Ahí va la señora con la gallina. Incluso pasan danzando con los regalos de la boda. Con un refrigerador. Con muchas cosas. A ver, voy al zoom para que lo alcancen a ver mejor. Miren, ahí van con una caja de unos bafles. Aquí ven a los niños sicarios. Como incluso está este personaje atrás como guarura. Aquí el pulque. Aquí abajo la señora con el guajolote vivo. Con las patitas amarradas. Y bueno, esto que les decía ahí del niño. Cómo está aquí el papa. Que aquí le ponen enviado el papa Francisco. Como vemos incluso la presencia de una persona representando la negritud. Aunque no hay muchos negros en Tlaxcala. Pero por algo se quedó eso. Por algo, o a lo mejor, si los hay, no los he visto. Digo, no son. Las comunidades afrodescendientes no son precisamente de Tlaxcala. Pero sí, en el virreinato, pues sabemos que estuvieron muy presentes en toda Mesoamérica. Aquí empezamos ya a ver a los huehues. El traje es muy elaborado. Este mantón bordado. Todas estas plumas. Hay mucha gente de Tlaxcala que está en Estados Unidos. Que a veces les manda las plumas de avestruz. De Faisán. Que por supuesto los compran allá, pero vienen de cualquier otro lado. Y las comercializan en muchas tiendas. Traen varios, varios elementos. Cómo podemos ver aquí. Ya me fui a Zoom otra vez. Cómo hay un espejo para reflejar los rayos del sol. Y cómo se ve aquí la Malinche. Y aquí de espaldas está la nana. Esta mujer, esta figura que va a representar a la Malinche. Y que baila con ellos. Bueno. Aquí hay un texto propio sobre lo que estamos mencionando. Las cimas de las montañas. Son donde se celebraban los rituales de Tepeiluit. La fiesta de los cerros. Y estas constituyen, por ellas mismas, espacios sagrados. Es decir, hierofanías o lugares denotantes de sacralidad fácilmente identificantes. Como las cumbres donde se juntan las nubes. Pero a su vez, cada cerro forma parte de un sistema mucho más amplio del paisaje ritual. Pues el entorno natural en general es parte de su cosmovisión. Es decir, cosmovisión es como veo mi mundo. Como veo mi cosmos. Si tengo volcanes, si tengo montañas. Esos volcanes o montañas son parte de mi cosmos. Si tengo cenotes son parte de mi cosmos. Y pues se convierten en hierofanías o lugares sagrados. Tenshi, en estas fiestas también está la petición de permiso a los rumbos. Sí, de hecho es con lo que abren los guerreros tlaxcaltecas, Tenshi. Justamente abren con la petición a los rumbos. Totalmente. Es como algo muy mesoamericano, ¿no? De todas las culturas. Bueno, aquí pueden ver a ese charro. Vean nada más qué elegancia, qué bonito. El bordado de la capa. Bueno, todo ese puste. Traen una montera que es pesadísima, una montera de madera, que detiene este gran tocado. Y hay algunas representaciones en códices donde también vemos que usaban monteras de madera para detener, ¿no? Bueno, los topilis. Sé que el nombre de penacho no está bien dicho, pero bueno, para que me entiendan no vaya a haber confusión. Por eso es que cuando llega el sombrero, el sombrero en el virreinato, hay culturas como los huicholes que lo adoptan. Incluso le cortan la parte de arriba que te tapa también el sol para ponerle un montón de plumas y pegarlas al sombrero. O lo dejan completo como en San Juan Chamula y le empiezan a colgar estos listones cuando se da este culto a San Charbel. Bueno, es más sencillo, claro, no es lo mismo. No te va a detener eso, la pura cabeza. Esas monteras están tremendas. Voy al chat. ¿Qué tenemos? En estas fiestas, ¿ah, tiene información de él o alguna bibliografía de la petición a los rumbos? Dígate, Tenshi, que en este mismo texto que les decía de Patrick Johansen, si se menciona algo de ello, te lo voy a buscar con calma para mandártelo a través de Hugo y bueno, para quien le interese también. Pero sí se mencionan. Estoy aquí como ojeándolo un poquito de rápido a ver si lo alcanzo a ver. Pero sí se habla de ello. Y es como el pedir permiso. O sea, donde tú tienes una montaña, un lugar sagrado, una hierofanía, estamos hablando de que ese lugar se va a trasladar, se va a traslapar como un centro del universo. Como un quincunce, ¿no? En medio de, y es en medio de, es en medio de los cuatro rumos. A ver, lo anoto tu correo. Anoto tu correo con mucho gusto, Tenshi. Y ahí voy. A ver. Tenshi Israel. Y aquí estamos hablando de lo de los cuatro rumbos. Ok. Les voy a poner aquí un correo también como para todos. Dice en cinas. Arroba yahoo.com.mx. Ahí me mandan el correo quien guste sin ningún problema. Y luego, a ver, espéreme. Antes del correo que tenía. Carmen. Perdón. Ya no escucho. Tengo fanáticos religiosos de vecinos haciendo una fiesta. Ay, yo también tengo vecinos odiosos. Qué horrible es. Pero con audífonos, como te recomiendan aquí, Marcela, vas a escuchar mejor. Y si no, también acuérdense que se queda la grabación. Bueno. Aquí vemos de cerca los elementos de los que hablaba. La máscara. Es simpaticísima. Porque vemos mucha asociación también virreinal. Los flecos son hilo de oro. Los ojos generalmente son claros. Obviamente estos huequitos para respirar y para ver. Porque en realidad está como respirando por aquí, viendo por acá. Porque los ojos traen los ojos. O por las cejas, dependiendo cómo esté hecha la máscara. La máscara tiene huequito aquí. O sea, esto ayuda a que el personaje vea. Y muchas veces la máscara se mueve y es tremendo. El diente de oro. Esto es loquísimo. A mí me recuerda esa canción de Pedro Navajas, ¿no? Con su diente de oro. Traen el diente de oro. ¿Se acuerdan que, bueno, hubo un tiempo que era como muy común, ¿no? El diente de oro. Con ojos verdes y güeros, sí, Marcela. Y con su diente de oro, ¿eh? Y el peco de oro. Luego, pues, aquí vemos estos, estos fustes que no deben de llevar nada metálico. Las capas, ¿qué traen bordado? Las flores, flores de la montaña. Los mismos guerreros. Aquí un guerrero con un yelmo de águila, como los guerreros tlaxcaltecas. El chimali o escudo, la lanza. Y aquí pueden ver este rocetón. Que además es un trabajo muy delicado. Que tiene el espejo. Bueno, ahí sale mi celular en el espejo. Las plumitas. Y esto es parte del traje que ellos van a llevar. Vemos aquí, esta es la tienda Jupa. Las diferentes cosas que se venden. Aquí alcanzan a ver parte del tocado, aunque no está la montera completa. La vamos a ver más adelante. Ahora, esto también es importante por lo siguiente. ¿Qué más podemos explicar en un carnaval? Que las máscaras, los trajes y los elementos que se utilizan constituyen muchas veces arte popular. No artesanía. Artesanía es hecho a mano. ¿Ok? Yo puedo juntar las argollitas de las latas de refresco de cerveza y tejerlas con lo que quiera y hacer una bolsa. Es artesanía que está hecho a mano. El arte popular refleja la cosmovisión de un pueblo. Está generalmente hecho parcialmente con materiales del lugar. La madera es de la Malinche o de la Matlalcuecha. Y va a identificar a un pueblo, a un grupo social, a una cultura indígena, rural. Esto es verdadero arte popular. A ver, voy al chat. La máscara sería igual que en la de los parachicos de Chiapas. Bueno, en los parachicos de Chiapas las máscaras son muy, muy importantes porque ya ven que hay un patrón, ¿no? Como con cara de diablo, su máscara tiene unas cejotas, es distinta. Y van a tener un tocado hecho con una fibra natural que está como emulando al sol. Aunque otros también dicen que es como el pelo güero, como parte de la burla. Y bueno, tiene una connotación diferente, pero sí es una máscara de madera que también es arte popular. Porque esos cabellos levantados como medio círculo como sol son fibras naturales que han tenido que ser obtenidas y se hace esto con técnicas muy prehispánicas, como cuando se saque el enequén o el ixtle de los agaves aguamieleros, ¿no? Así que sí, tiene materiales de la región. Es arte popular. Y nos está diciendo algo, nos está representando muchas cosas. Vean cuántas plumas tienen, diferentes colores. Una de estas plumitas se quiebra y es muy difícil arreglarla porque además estas plumas van a dar un juego al bailar. ¡Adelante, adelante! Sí, me llama la atención que comentó que había como una tienda para la venta, le llamó usted fustes, como esas cuerdas. No sé si escuché bien. ¿Y dónde están esas tiendas? Es que me llama la atención que se tengan en las tiendas. Nada más ahí en Papalotla. Sí, sí, tenemos fotografiadas varias tiendas. Todas estas son fotos de nosotros. Esta es la tienda Jupa, que es como la más tradicional para las máscaras porque ya son varias generaciones de la familia Lara. Aquí incluso estamos atrás de la tienda en el taller de Herón, viendo cómo las hacen y todo lo que realizan con ellas. Son en propio Papalotla. Y bueno, por supuesto van a funcionar mucho más cercano al carnaval, aunque siempre las tenemos o están durante todo el año trabajando o venden alguna otra cosa. En Papalotla se ha dado muchísimo que se venden como cosas que traen o que les mandan de Estados Unidos. Eso es un fenómeno muy, muy común. No hay mercado, pero puedes encontrar muchas cosas como bolsas, como ropa que todavía traen hasta las etiquetas de los aulets, o dice on sale, como si le hubieras ido a comprar a Estados Unidos. Gracias. Digo, me llamó la atención que usted le llamó, creo que fustes. Fustes, a esas como... Ah, es que les dicen de muchas maneras. O no sé cómo se llaman. Cuerdas. Cuerdas. Ajá. Látigos. Pero no es el látigo para, justo para latigar, aunque sí es un sinónimo, porque cuando blande es un látigo, o dicen que la cuerda blande como látigo, el fuste también lo tiene el caballo, también es la agarradera como del látigo. Cuando eso blande suena como un rayo justamente. Claro. Gracias, arqueóloga. No, al contrario. Bueno, aquí vemos a la nana vestida de blanco. Ahí andamos, Noé y yo, con la nana. Pero la nana tiene otro fenómeno tremendo. La nana es la malinche, pero carga a una muñeca. Y arrulla a una muñeca. Cuando a mí, bueno, a nosotros nos tocó ver esta situación de el 2 de febrero en la iglesia con el niño Dios al mismo tiempo que la nana con la muñeca. Y el canto de la muñeca, ¡ay, caray! O sea, esto es tremendo, porque la muñeca también es la matlalcuella, la malinche. Y existe, es muy famoso en Tlaxcala, esta leyenda de la Cihuacóatl. Cihuacóatl es mujer. Cihuacóatl es serpiente. Una mujer serpiente, que es muy hermosa y que de repente ve a los hombres solos y se les acerca y les dice que por favor la lleven a su casa porque está lastimada de sus piernas. Y ellos la cargan y cuando los interna en el bosque se transforma en serpiente y bueno, se los come y demás. Así como la Shtabai, ¿no? Suena un poco, se lleva con engaños a los hombres. Entonces hay muchas cosas relacionadas con estos mitos de mesoamericanos. Ahora, la nana se viste de diferentes colores. Por ejemplo, la nana negra está representando un poco aquí la noche con la luna. La luna se ve en la noche, es el cerro de la luna. La negra blanca es la nieve de la vulcana. La nana azul es el azul del agua. Es la fiesta del agua. Y si se dan cuenta en la foto de en medio, la nana trae a la muñeca y trae incluso un pañuelo bordado con la forma o la figura del volcán con nieve. La muñeca es bastante antigua. Entonces, bueno, pues hay un canto de la muñeca arrulla a la muñeca. La propia Malinche se arrulla. Me recuerdo esta pintura de Frida Kahlo dando a luz, ¿no? Donde es ella misma. Y la niña también. Hablaban de Quetzalcóatl. Bueno, pues aquí tenemos esta representación de la serpiente emplumada. Todavía no nace Quetzalcóatl en el momento en que en Teotihuacán se hace estos mascarones. Esta greca, parecida a la chicalcoliuki de Mitla, que le da forma a la serpiente. Bueno, este es otro de los trajes que usó la nana, justo por la asociación de la serpiente. Y también vemos este bastón o báculo que usa en ocasiones la nana y es una serpiente. Vean cómo tiene sus crótalos, el color. La serpiente es el rayo. Ahí está la muñeca con otro vestido. Ahí va la nana de azul con la muñeca. La arrulla. Hay un canto. Así se llama canto de la muñeca. Y cómo detrás, bueno, vienen estas camadas. Recordando también a los guerreros de Tlaxcala. Y aquí la nana encabezando todo con su muñeca. Pero también ese sombrero de charro con sus plumas, los charros de Papalotla, los charros señores del monte. La muñeca trae una mariposa, Papalot, en recuerdo del glifo toponino. Aquí ven a la nana en otro momento bailando, rodeada justo por estos charros. Aquí vemos como hasta un toldito en esa ocasión por el asunto de que las sombrillas no dejan ver a nadie. Y bueno, parte de lo que va cambiando todo en esta vida es dinámica. ¿Qué tenemos cerrando con todas estas interpretaciones acerca del carnaval? Primero, al Tepe Ilwit quedamos, que es la fiesta de los cerros. Tepe Ilwit es uno de los 18 meses. Que corresponde más o menos a octubre. Es muy importante la fiesta de los cerros de Peil Ilwit porque quedamos que se siembra el 3 de mayo. Para finales de octubre serán las primicias de la cosecha. Salen los primeros maicitos, los primeros cejotes, calabazas, frijoles. Entonces, una parte de lo primero que brota se le va a ofrendar a los muertos. Se le va a ofrendar a los ancestros. Se le va a ofrendar a lo divino. Las fiestas de días de muertos pues no duraban todos santos y fieles difuntos, como ya hemos comentado. Sino que son cosas mucho más extensas. Entonces, en esa fiesta de los cerros tenemos ofrendas de cosecha porque es cuando salen las primicias. En esa asociación al Tepe Ilwit, aunque es febrero y no es la época de cosecha, se le ofrece lo que se puede. El frijol pero en semilla, no la primicia de la cosecha. Maíces en semilla, en fin, porque se está como recreando la fiesta de los montes. Ya no se celebran estas 18 festividades como tales, pero el Alte Pe Ilwit conserva una relación con dos de ellas. Con Atcahualo, que es la primera, por ser en febrero. Con la fiesta de los montes, que es Tepe Ilwit cuando se dan las ofrendas. Después, los huevos son los viejos, son el señor del monte, representan a Tlaloc, están ofrendando su danza, están blandiendo el látigo, están hablando de las aves de la montaña. Su capa es como una superficie llena de flores. Ya viene la primavera, están anunciando todo ello. El rocetón está reflejando esos rayos solares. El señor del monte se aparece en la volcana Malinche y se venera al interior de la parroquia de San Francisco Papalotla y le da una continuidad al rito también. Ese Cristo como señor del monte. Hago pausa, voy al chat. ¿Soy yo o no se ve nada? No sé, Joana, porque yo estoy viendo la presentación, pero ayúdenos a alguien más. A lo mejor se le cerró la presentación a Joana o yo dejé de presentar, por favor avísenme. No, sí se ve. Sí se ve. Entonces, Joana, algo le moviste. Me regreso. A ver, tengo otra cosa, nada más déjenme ver. Se ve bien, gracias, Iván. 2 de febrero. Coincide el Altepeiluit con el Día de la Candelaria, que ya hemos hablado de esas festividades religiosas, ¿no? Que es el 2 de febrero a los 40 días de nacido. Claro, les digo, si movemos los 10 días a todo de la corrección del calendario, bueno, vamos a tener otras fechas, pero o se los dejamos o se los movemos. Porque sería del 25 de enero al 2 de febrero. Y la muñeca de la nana está asociada al niño Dios, pero al mismo tiempo representa a la volcana Matlalcó. Algo que quisieran agregar en esta continuidad de ritos, en esta asociación con la cosmovisión mexicana. ¿Vamos bien con esto? ¿O quedaron dudas? Sí, buenas noches. Adelante. Disculpe, habla igual de la montaña. ¿Se tomaría igual como lugar sagrado por cuestión de esto de que también usted viene de las montañas? O sea, de la historia de Aslan y todo eso. Probablemente, aunque, bueno, las cuevas no nada más existen en las montañas. Podemos tener a flor del piso, cuevas hacia el interior. Esta historia con Aslan, pues nos remitiría a Chico Mostoc al lugar de la cueva número 7 o de las 7 cuevas, como lo han interpretado también. Pero yo creo que sí, yo creo que sí puede tener ahí una asociación. Lo que pasa es que la montaña es impactante. La montaña te va a dar muchas cosas. Miren, incluso se considera que al morir una persona depende de cuál sea la causa de su muerte, a dónde se va a ir o qué le pasó también en vida. Quien muere en la montaña se va al Tlalocan, con Tlaloc. Quien muere ahogado o en el río se va con Tlaloc. Quien muere porque le cayó un rayo. De entrada se va a convertir en un granicero, en alguien que tenga ese poder, esa facultad de subir a la cima de la montaña a pedir la lluvia. Y nos recuerda los personajes que, ataviados como Tlaloc, en una especie de magia imitativa, subían a los volcanes con cetros en forma de serpiente, porque se han encontrado arqueológicamente, subían a pedir lluvia. Subes a donde se forman las nubes, a donde está el lugar en el que empieza a llover. Entonces hay una ritualidad muy, muy fuerte de las montañas. Por eso se habla que son parte de un paisaje ritual. O sea, no puedes ignorar como a la montaña. Bajan muchas cosas, vienen muchas cosas de ellas. Te facilita la vida, te va a dar recursos, sombra, agua, etcétera. Y es como la casa de los dioses y las montañas más altas en especial. Y esto podemos hablar aquí de arquetipos universales. Es decir, que en diferentes culturas, países o lugares del orbe han tenido lugar en la antigüedad. Bueno, y hay arquetipos modernos también. Pero, por ejemplo, en Grecia está la ciudad de Atenas, pero el monte más alto es el Olimpo. Ahí vivían los dioses, en el monte más alto. Y en el eje neovolcánico transversal tenemos las montañas más altas del país. Y esas montañas, pues no podían ser ignoradas. De hecho, ninguna montaña. Cada montaña tenía su tlaloque. Pero las más altas cumbres, pues por supuesto, van a presentar una evidencia arqueológica tremenda. Hay adoratorios como Nahualá, que en la subida a la Iztaccigua, que es fascinante. Como ese adoratorio que vemos en el Cerro de la Luna también. Eso nos habla de que son los lugares más importantes o los lugares más sagrados. Voy al chat. Se ve bien. Y alguien quemado, ¿a dónde se iría? Alguien quemado. Qué interesante pregunta, Iván. Alguien que muere en el fuego. No, no quiero decirte algo solo por decirlo. Porque no tengo como la fuente en mi mente. Pero de alguna manera podemos asociarlo con alguien que está muriendo en la lucha. Y sería con el sol. Los guerreros se van a acompañar al sol. Lo veíamos con el Zahualcóyotl. La mujer que muere en el parto también es una guerrera. Bueno, se va a hacer una ciguateteo, en fin. Pero también se considera como guerrera. Alguien que está muriendo por fuego. Está luchando de alguna manera. Pero muere quemado. ¿Se va al Mictlán, arqueóloga? No creo. Porque el Mictlán, bueno, no lo sé. Es que el Mictlán es muerte natural. Pero si sería por fuego, sería el Mictlán. ¿Tienes la referencia donde quien dice que por fuego se va al Mictlán? No, no tengo la referencia. Pero en el caso de los guerreros se van al Mictlán. No, bueno, se van con el sol. Se transforman en mariposas. Cuatro años regresan con mariposas. Como los guerreros toltecas de Gula. Traen este emblema. Y luego se convierten en colibrís. En colibrís, ajá. O en monarca. Pero de entrada se van a la casa del sol con los más grandes señores. Al Mictlán se va de muerte natural. Correcto. Entonces, quemado. Iván, hiciste una pregunta. Wow. Hugo, ¿tú tienes algún referente de eso? Es algo que... Es natural que se muera después de haberse quemado. Bueno, después de haber peleado, después de haberse ahogado. Pero el fuego, agua y fuego, Cristian Dubergier trabajó todo lo de agua y fuego. Tal vez en el texto de Dubergier tengamos algo de eso. Es que tenemos todas las referencias hacia la muerte por cosas relacionadas con agua. Las bubas, el rayo ahogado, este, bla, bla, bla. Pero... Y sí, bueno, la otra es como efectivamente guerreros, las iguateteos. Y que yo recuerdo no hay referencias a quemados. No es algo como muy común. Pero yo creo que tendría que haber sido... Digo, a lo mejor hay algo por ahí, ¿no? Pero sí tendría que haber sido algo como tú planteas, ¿no? Es alguien que no está muriendo como de muerte natural. Y de alguna manera creo que sí se relacionaría con el sacrificio al sol. Ahí está la leyenda del quinto sol, ¿no? La ofrenda ante una hoguera. Entonces, seguramente por ahí va el asunto. Creo que ya nos ayudó a estar en el clavo, Hugo. Claro, en la... Paola se ríe de todo lo que estamos ahí viendo. Se celebran todos los tipos de muerte. Sí, Tenshi, todo tipo de muerte tiene una connotación muy importante. Pero lo que nos dice Hugo tiene mucha razón. Cuando se hacen estos sacrificios de Nanahuatzin y Tecusistecat en Teotihuacán, que se arrojan a la hoguera, se arrojan para salir como el sol. Es este famoso mito del quinto sol donde se supone que, bueno, está en total oscuridad del mundo. Ya no hay luz. Y los dioses eligen a Tecusistecat, que es un guerrero muy joven, que es muy fuerte. Se presenta con un traje de plumas de garza, ofrenda copal. Y también eligen a Nanahuatzin. Nanahuatzin es un hombre ya viejo. Tiene unas costras que le llaman bubas. Está muy enfermo. No tiene copal. No puede ofrecer copal. Se quita esas llagas. Las ofrenda en el fuego porque se ofrenda el humo, el aroma. Su vestido es de papel, no tiene plumas. Y deciden que para que el sol dure mucho se hariente Tecusistecat. Entonces hacen penitencia cuatro días en dos montes para ello construido. Que serían como las llamadas pirámides del sol y de la luna. Y deciden que sea Tecusistecat para que el sol dure más. Tecusistecat camina hacia esa hoguera. Y cuando se va a aventar, siente las brasas, le da mucho miedo y se regresa. Y lo intenta cuatro veces. Los dioses están muy enojados. Cuatro, los cuatro rumbos, la muerte. Se van de cuatro en cuatro. Le piden a Nanahuatzin que ahora lo haga él. Entonces de acuerdo con este mito. Se llama la leyenda de los soles, pero es un mito. Porque es de un tiempo anterior al nuestro. En este mito. Le piden a Nanahuatzin que él se arroje. Y él sin pensarlo, cierra sus ojos y se avienta. Y sube como el sol. Tecusistecat se da cuenta que ha sido un tremendo cobarde. Y va y se arroja atrás de él, pero ya no hay tanta incandescencia. Los dioses están muy enojados porque fue un cobarde. Toman un conejo de las orejas y le apagan el fuego en el rostro. Y le dejan marcado el conejo. Y sube atrás del sol como la luna. Tiene marcado el conejo de la luna. Se habla de que después cae el jaguar y se mancha la piel. Y al final el águila nada más se tizna las plumitas de la cola que son grises. Y que son pues las principales órdenes guerreras de los antiguos nahuas. Esa referencia que nos acaba de recordar ahorita el arqueólogo Hugo Huerta, pues es muy interesante porque sí, efectivamente, están muriendo por fuego y están subiendo como astros. Entonces, pues yo creo que sí, que se van en esa asociación de ese fuego del sol justamente para allá. Bueno, no sé si hay aquí alguna otra pregunta. Estuvo muy interesante lo que preguntaste, Iván. Y te aseguro que nos vas a dejar a todos con esa idea de seguirle pensando. Pero como te decíamos Hugo y yo, referente a si de una persona quemada o de un lugar de fuego, pues al menos yo no la recuerdo, ¿no? Ni en códices ni en nada, pero si algo logro investigarte, le aviso a Hugo y te lo hacemos llegar con todo gusto. Gracias a ti por tu pregunta. Bueno, con esto cerramos entonces esta presentación. Ah, no, me faltaban otras fotos, perdón. Ya la estoy cerrando. Este es el señor del monte. Bueno, es que hay una copia en Xilotzingo. Este y hay otro en la parroquia de San Francisco de Asís. El que es la copia sale en procesiones. Este es un díptico del 2013. Fíjense, ya tiene casi casi 10 años, tiene 9 años. Es súper interesante. Aquí, ahorita lo vamos a poder ver. Miren, por ejemplo, participaron otras comunidades. Y de esto transcribí algo. Déjenme ver si sí lo transcribí. Si no me regreso aquí, se los veo de aquí. No. A ver, vámonos aquí. Vámonos con el Zoom. Bueno, aquí nos habla de la raíz en Nahuatl, del Tepe Ilhuí, la fiesta de pedimento de agua al dios del cerro. Una festividad que tiene su origen en los rituales que se llevaban a cabo en este cerro de la luna. En la que el hombre trataba de influir ritualmente en el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza para hacerlas propias. En el culto mexica podemos distinguir tres grupos de fiestas que se ofrecían a los dioses de la lluvia y que estaban íntimamente vinculados con el ciclo del maíz. Este rito formaba parte de los dieciocho meses o veintenas del Xupo Wali, cuenta del año del calendario mexica. El ciclo de la estación de secas que consistía principalmente en los sacrificios de niños que se realizaban en los cerros de la cuenca de México. En este periodo caía la fiesta del inicio del año mexica, Atcahualo, 12 de febrero. La fiesta de la siembra en Hueito Zonsli, a finales de abril y principios de mayo. Y el tercer grupo se vinculaba con el de los cerros deificados y el cumplimiento del ciclo agrícola. Es decir, la cosecha y el comienzo de la estación de secas mediante el culto a los cerros y a los dioses del pulque en la fiesta del Tepe Ilhuí. En esta fiesta, la gente común modelaba pequeñas imágenes de los cerros como ofrenda a los dioses de la lluvia. Entre estas figuritas modeladas, Tepe Tócton, son figuritas de amaranto, se pegan con miel y se habla de que también podían llevar hasta sangre. Se encuentran Tlaloc, Chalchutlicue y Ejecatl. Tlaloc, dios del agua, Chalchutlicue, la diosa, hermana y consorte también en otras fuentes de Tlaloc, Ejecatl, dios del viento. Además de las montañas, Matlalcuellet, Iztaxigual, etc. Porque se llamaban Tlaloc y creían que eran ellos los que proporcionaban la lluvia. Sagún. La festividad de Tepe Ilhuí retomó la iglesia el nombre de nuestra fiesta y para diferenciarla de lo prehispánico, la llamó Altepe Ilhuí, dando a los católicos de esta región un Cristo, Señor del Monte, que es a quien se le venera y se le pide la lluvia, que propicia un fructífero cicloagrícola. Es por eso que la iglesia católica realiza esta festividad religiosamente en los cuatro municipios circunvencinos al Cristo. San Cosme, Maza, Tecoxco, San Miguel, Tenancingo, San Pablo del Monte y obviamente Papalotla, que es el lugar de residencia del Cristo aparecido en las faldas de la Matlalcuellet. En el lugar conocido como Totiocinéatzin del Náhuatl, nuestro señor dador del agua. Mientras la iglesia católica festeja el Altepe Ilhuí religiosamente, el pueblo de Papalotla, al entender y reconocer su pasado, lo festeja culturalmente en el Cerro del Mestepet o Cerro de la Luna, con las danzas más representativas de los carnavales de nuestro estado. Bueno, lo leí todo porque a mí me parece muy importante cómo la gente del lugar ve su fiesta, pero ojo con esto. Aquí vemos en esa fiesta al Cristo. Esta es el banner, digamos, o el cartel de la iglesia. Fiesta de pedimento del agua al dios del cerro, no a la Matlalcuellet. ¿Ya vieron cómo tenemos ahí esas dos partes? En esta fiesta nuestros pasados, o sea, sí que es que está copiado tal cual, ya vieron que tiene errores de redacción y todo. La celebraban al inicio del año para pedir al dios del cerro que fecundara sus tierras durante el año. También, tierras dedicadas en este tiempo totalmente a la agricultura y después de la llegada de los españoles y con ello la llegada de la nueva fe, los evangelizadores cristianos no rechazaron sus creencias y ritos, sino que los inculturaron con la nueva religión para encaminarlos al dios verdadero. Esta festividad, por tradición, se sigue celebrando año tras año desde tiempo inmemorial. Actualmente se celebra en, pues, las mismas poblaciones ya antes mencionadas. Me voy a un último cartel de dos mil quince, que está tremenda esta parte, como dice, me voy solo a lo azul. Mientras la iglesia católica festeja el Altepeilhuic religiosamente, el pueblo de Papalotla, al entender y reconocer su pasado, lo festeja culturalmente. Bueno, esto ya lo temíamos, solo es que se retoma en ese cartel. Me voy a las conclusiones de, o parte de las conclusiones. Entonces, el Altepeilhuic se celebra entre el 12 y el 12 de febrero, que son las fechas en que Sagún señala como el inicio del año entre los náhuatl prehispánicos con la fiesta de Atcahualo dedicada a los tlaloques, con la cual se pierden las primeras lluvias. Bueno, tlaloques que no se pluraliza con ese, por eso se la quité. El 12 de febrero también es el Día de la Candelaria, la celebración del Niño Dios, y la nana, en vez de niña, trae una niña que es la Matlacuello Malinche, pero la nana también es la Malinche. Primero se agradece y asegura la cosecha con las ofrendas y danzas, y días después se baila para el carnaval. Hay una clara continuidad de las fiestas prehispánicas a las montañas. Y ahora sí, con eso termino esta parte. Me estoy dando cuenta que no les di descanso, que yo me seguí, me fui como hilo de media y no les di descanso, perdón. No me dijeron nada. Pero bueno, es que estábamos muy metidos en las dudas y los comentarios. ¿Queda algún comentario? ¿Queda alguna duda? ¿Hay algo más que les pueda compartir? Muy interesante y rápida, pues ni tan rápida, son dos horas y media sin descanse. Yo tengo una duda. Claro. No, es referente al tema de hoy, pero usted la otra vez nos apoyó con este de las culturas indígenas. Me gustaría saber más o menos como qué porcentaje es que hay de personas consideradas nativas con las personas normales. Bueno, no normales, sino que no pertenecemos a una cultura. Enseguida te indico la página, la comparto y podemos ver Tlaxcala, qué está pasando ahí. Jorge Ramos, muchas gracias. Qué bueno que te interesó, Paulino, gracias. ¿Dónde podemos ver qué porcentaje de personas indígenas tenemos en alguna entidad federativa? Miren, ustedes en Google pueden poner Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Es el Atlas de la CDI. La CDI es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y es un organismo descentralizado del INPI. El INPI no es el INPI, es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hace muchos años era el INPI. Y si nosotros abrimos este Atlas, a ver ahí, aquí está abriendo. Miren, aquí tengo el Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Entonces, por ejemplo, yo aquí me puedo ir por distribución geográfica. Si yo me voy por distribución geográfica, a ver, tengo dos manitas levantadas. Tenshi, adelante Tenshi y, ay, espérame, déjeme subir. Y María Teresa, adelante Tenshi. Muchas gracias, Iván. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, Iván, por tus excelentes ponencias. Muchas gracias. Mi pregunta ya la había redactado, pero quisiera expresarla. Pero no, en cambio. Si se veía mal la participación de la mujer en las artes escénicas, quiere decir que solo los hombres interpretaban a las mujeres, como pasa en el teatro kabuki o en el teatro japonés, donde las representaciones femeninas se dan por varones, o es solo en la danza. Originalmente, de acuerdo con lo que vemos en los códices, podían participar los dos, porque además hay danzas tremendas, ¿no? El Códice Borbónico tiene danzas, por ejemplo, atlasolteot, a esta mujer ataviada como esa diosa que asociaron a los pecados, a la basura, a la sexualidad. Y vemos una serie de hombres bailando alrededor de ella, que además tienen hasta el pene erecto. O sea, no estamos hablando de esa consideración tan moral. Pero recuerden que en la época del virreinato hubo una imposición de moral diferente. Por ejemplo, las mujeres usaban quesquemil, esta capital triangular. En Veracruz hay quesquemils muy cortitos. La función es un adorno más que otra cosa. En Quetzalán, Puebla, los quesquemils de Gaza son súper transparentes. Entonces, claro, en la sierra de Oaxaca que hace frío, pues vas a tener zapotecas serranas con quesquemil de lana que les cubre el frío. Los españoles impusieron la blusa de confección europea. Y si querían usar quesquemil sería arriba de la blusa. Y hay hasta quejas de las mujeres porque no podían amamantar bien a los bebés con abrirse la blusa y todo. O sea, era más fácil abajo del quesquemil como cobijita. Pero esto se impuso por evitar esa desnudez. Entonces, estas ideas más morales son de Occidente, es en el virreinato. Hay todavía muchas fotos de mujeres donde están con el puro enredo y el torso desnudo, ¿no? Y es distinto como lo ve una comunidad a otra. Entonces, se empezó como a prohibir que las mujeres bailaran y entraran en esos actos que acababan hasta en borrachería y que se exponían y demás. Además, el teatro kabuki, el teatro noa, wow, son hasta patrimonios inmateriales por la UNESCO, ¿no? De Japón son maravillosos. Y esa pintura, esa transformación y hasta esa lengua más antigua, en japonés antiguo, pues son parte también de esa cultura. Entonces, hubo participación, sí, en el virreinato hay un cambio, sí, esto dura mucho tiempo y es ya hasta una época más moderna que se empiezan a incorporar las mujeres al teatro. Gracias, Tenshi. Voy con María y ahorita me regreso a explicar el Atlas. No crean que lo dejé nomás ahí de fondo. Ahí voy. Aguántame un segundito. ¿Qué pasó, María Teresa? Sí, mira, estaba yo revisando y me encontré una publicación del profesor Eduardo Matos, específicamente en la revista de Arqueología Mexicana, en número especial del 52, en la página 1820, donde menciona precisamente la situación de a dónde van los muertos cuando, según la cosmovisión mexica, efectivamente los que se mueren por el agua van al Tlalocan y los que se mueren en la guerra se van al sol. Y los que se mueren por alguna otra causa, bueno, y habla también de dónde van los prematuros cuando mueren, entonces dicen que van al Chichilhuaco, ajá, donde hay un perro. Chichilhuaco, mamas que dan leche. Ajá, hasta que les toca el turno de nacer otra vez. Y menciona eso el profesor Eduardo Matos, que cualquier otro, otro tipo de muerte se van al Mictlán. Ok, entonces habría, digo, lo maneja Matos muy general, habría esa posibilidad, ¿no? Ajá. Hay esa posibilidad también. Yo creo que tenemos ahí entonces dos opciones, solo Mictlán, las dos muy buenas. Ajá. Muchas gracias, María Teresa. Muy bien. Bueno, me voy al mapa porque estábamos aquí para explicarlo. Bueno, les decía yo que en el Atlas podemos entrar, a ver, me regreso para que no se me vayan a perder. Así me abre la página del Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Yo tengo tres ventanas. La del lado izquierdo es por lengua indígena, puedo buscar por lengua. La de en medio puedo buscar al pueblo. Y la de, ay, espérame, le piqué sin querer. Y la de la izquierda es por distribución geográfica. Si yo me voy por distribución geográfica, el escenario que estamos estudiando hoy, que es Tlaxcala, aquí o busco en el mapa o busco en los recuadros. Si me voy al mapa, incluso me va a decir el mapa, por ejemplo, aquí que en Nuevo León ya no tiene pueblos originarios. Aguascalientes, tampoco. Pero, si me voy a Tlaxcala, me dice que sí, que hay nahuas y otomís. Justo lo que mencionábamos. Voy entonces a este espacio. En orden alfabético, doy Tlaxcala. Abre Tlaxcala. Tlaxcala, me dice que la mayor presencia es nahuas. Estos puntitos que tenemos me dan las principales comunidades que hay. Y si ustedes se dan cuenta, están al sur, pegadas a Puebla. Hoy en día, la principal comunidad otomí es Ixtenco, donde se hace el bordado de pepenado, que es patrimonio cultural del estado de Tlaxcala. El pepenado, pepenar de agarrar así con la aguja como pepenar, la tela con puros puntitos, sobre una tela plizada o plegada. Y sobre eso también se puede bordar. Hay uno muy bonito, que es el pepenado fruncido con rebordado envolvente. Bueno, pues esa comunidad tiene una gran presencia y quedó aquí. Aunque en sus orígenes prehispánicos, Lotomí está acá, en la zona pulquera. Solo que ya no hay comunidades significativas. Entonces, bueno, eso lo vamos a tener ahí. Después, abajo nos va a decir también los registros por distribución geográfica. ¿Cuántos hay? Por ejemplo, yo me voy a adelantar a los otomís o nahuas. Los nahuas son el grupo más numeroso que hay en la república. Después están los mayas. Y aquí voy a ver en dónde, bueno, aquí el total de nahuas, el total de hombres y de mujeres que voy a encontrar. Bueno, en este caso, en Tlaxcala, ¿cuántos hay? No, 71 mil. Voy a ver cuántos otomís hay. Ay, ya me pasé, perdón. Otomís hay 1977. No nada más en Ixtenco. Hay algunos en la zona pulquera, pero ya no en esas comunidades tan establecidas. Entonces, yo así puedo ver por estado y también a nivel república. Ahora, si yo me voy a pueblos indígenas, aquí, por ejemplo, le voy a dar clic y voy a buscar a los otomís. Aquí está la O. Otomís. Aquí vamos a encontrar los 68 pueblos originarios. Y tengo muchísimos datos. La ubicación, estadísticas, música, etcétera. Me voy a ubicación para ver el mapa de distribución. Es decir, me va a mostrar en qué estados de la república hay comunidades otomís importantes. Bueno, ¿qué tengo aquí? Uy, muchos otomís en muchos estados. Fíjense ustedes, en este mapa interactivo, si yo lo abro, veo que hay otomís en Guanajuato, que son los que hacen las tortillas ceremoniales con sellos de colorantes naturales. En Querétaro tenemos, bueno, estos son como un ford y también muchos restaurantes de San Miguel de Allende llegan a mostrarlo. En Querétaro, en Santiago, Mezquititlán, la muñeca Lele, por ejemplo, la muñeca Dochuy, en otro de estos poblados. En Hidalgo, bueno, toda esta zona de agaves aguamieleros, a mucho consumo de insectos. En Veracruz, también hay nahuas que tejen el tule, hacen petates. En Catemaco, sacan el lirio y hacen muchos tejidos. Al norte del estado de Puebla, los otomís hacen papel amate, en lugares como San Pablito, arriba del pueblo mágico de Pahuatlán. En el estado de México, miren, aquí está la zona pulquera. Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, muy ligados a ello. Y del otro lado, hacia Toluca, hacia Temuaya, hace mucho estos tamalitos de charales, charales frescos, el atole negro, las palmas para Domingo de Ramos, entre muchísimas cosas, ¿no? En Tlaxcala, aquí vemos ese puntito, que son los de Ixtenco, que les mencionaba. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo la presencia otomí está en el centro de México, aunque ya aquí en Tlaxcala queda muy poquito, pero luego, luego, arribita de Tlaxcala nos quedan algunas de esas comunidades. Así que espero que les haya sido de utilidad. Gracias, Tenchi, por mandar la liga. Marcela, en peligro de extinción, sí, sí, o sea, Ixtenco sobrevive por turismo que llega ahí a ver esos bordados de pepenado y que los vemos en muchos museos de Tlaxcala, pero sí hay muy poquitos. Entonces, pues, es importante y esta herramienta, miren, es la mejor herramienta que podemos consultar porque está actualizada. Está muy fácil de encontrar y ahí vamos a tener los datos de lo que nosotros necesitemos. Así que, bueno, ya se me olvidó quién fue que abrió el micrófono para preguntarnos de esta herramienta. Espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna duda de cómo utilizar esta página o algo más. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lleguen en ella con el grupo étnico que les guste. Bueno, pueblo originario es lo más correcto porque grupo étnico conserva tradiciones de una etnia. Tenemos triquis que son de Oaxaca y un montón viven en Jalisco porque está hasta más cerca en Sonora, ¿no? de la frontera con Estados Unidos pero no son originarios de ahí. Grupo etnolingüístico conserva las costumbres de la etnia conserva la lengua pero pueblo originario es un pueblo como dice el nombre originario de un lugar y conserva en su cosmovisión los conocimientos de la naturaleza que lo rodea y cómo transformarla. el zapoteca de los valles centrales sabe trabajar el barro negro es un pueblo originario si lo llevamos a otro lugar donde no tenga barro negro la historia va a cambiar la comida todo aquí nosotros podemos abrir cualquiera de estos espacios y vamos a encontrar todas esas tradiciones la vestimenta en fin yo los invito a que naveguen en este atlas buscando algún grupo en particular y cuando vayan a cualquier lugar donde vayan a dar una guía pues pueden entrar desde antes y ver dónde está la comunidad primero que nada es tener claro en el mapa del estado a qué parte del estado voy porque aquí por razones de espacio no tiene los nombres de los municipios la escala tiene 60 municipios y entonces ya al abrir mi mapa ya veo por dónde y ya puedo tener más datos que compartir con las personas que esté conociendo en una visita cierro entonces la aplicación y no sé si hay alguna otra duda o algo más en lo que pueda servirles pues creo que con tanta pregunta ha ido quedando más más claro el asunto pues antes de despedirnos alguien quisiera agregar algo más alguna pregunta escrita que pida la voz si no pues nos vamos despidiendo nos parece que no y bueno pues muchísimas muchísimas gracias contigo estamos entonces cerrando este ciclo de las artes en Mesoamérica un recorrido por por algunos de los tópicos referentes al arte porque es un un tema que nos deja espacio para poder abordarlo en otras sesiones pues recuerden hoy fue entonces la última sesión la clase estará disponible un poco más más tarde el examen también se los hago llegar dentro de un momento y bueno mañana sería tiempo para entregar todas las evaluaciones y ahorita les doy todos los comentarios por nuestro chat pues Ivón muchísimas gracias y recuerden en el siguiente mes bueno este mes a finales de abril vamos a tener otra sesión sobre otro curso en este caso el tema va a ser la pintura mural les adelanto los temas vamos como ya bien lo dijo Ivón ella y Noé nos van a hablar acerca de la pintura conventual en la época los primeros años de la época novohispana vamos a también tener una sesión sobre la pintura teotihuacana pintura mural teotihuacana la pintura de la costa oriental específico hablando de los lugares de Tulum Shilja y Tanca también Leonardo que ya ha estado con nosotros que es el director de la zona arqueológica de Mitla nos va a hablar de la pintura de las tumbas en Oaxaca y Martín que ya también algunos lo conocen ustedes él nos va a hablar de la pintura mural en los abrigos rocosos en el norte de México y queda una clase por confirmar ya se las estaré haciendo llegar pues bueno nos vemos entonces para la próxima Ivonne nuevamente muchas gracias no nos despedimos los que estén interesados ya saben nos vemos en la siguiente hasta luego gracias hasta luego gracias en verdad por sus comentarios un placer estar con ustedes hasta luego profe muy buena noche gracias por todo realmente gracias gracias